Hola, espero estés muy bien. Me han solicitado que retome el tema de las malas energías, pues existe mucho interés en aprender a transmutar, pero la mayoría tiende a creer que la mala energía es externa, que le pertenece a otros y nos olvidamos de que la energía es una sola y puede vibrar tanto a baja como a alta frecuencia, lo que significa que no solo nos vemos afectados por la mala energía que alguien esté radiando, sino por la nuestra. Y es que ya sabes, nosotros los humanos tendemos a ver el exterior, pero ni de broma vemos el interior. Normalmente cuando nos sentimos mal, cuando sentimos que todo nos molesta, que todo el mundo está conspirando en nuestra contra, que nada nos gusta, nada nos complace, es porque somos nosotros mismos quienes necesitamos radiando mala energía. La señal más clara es cuando empezamos a quejarnos de todo, del tránsito, de la lentitud de los cajeros en el súper, de la compañera o compañero de trabajo que te dejó los documentos donde no era, revisa muy bien tu comportamiento durante el día, o pídele a alguien de toda tu confianza que te diga cada que te quejas de algo o de alguien. O ahora con los móviles o celulares inteligentes podemos grabar. El chiste es que con objetividad veas la cantidad de veces que te quejas, y si tu queja resulta excesiva, es un indicativo urgente para limpiar tu energía. La manera de transmutarla es que, cuando te quejes de algo, inmediatamente agradezcas. Por ejemplo, si te estás quejando del tráfico vehicular, agradece mejor que tienes un auto en que moverte. Al momento en que cambias tu pensamiento negativo por uno positivo, estás limpiando tu energía y te será más fácil enfocarte en más pensamientos que te provoquen bienestar, como por ejemplo, recordar a un ser querido, recordar una broma, o cualquier otra cosa que dibuje una sonrisa en tu rostro. ¿Y qué tal con la crítica? ¿Eres criticón o criticona? ¿Se siente rico criticar a alguien? Hace poco fui a comer a un restaurante que estaba lleno de gente. Me tocó sentarme junto a una mesa llena de hombres y mujeres que claramente trabajaban juntos. Hablaban fuerte y desde que me senté hasta que me levanté, su plática se centró en criticar a una jefa. Era uno, luego la otra, hasta que eso se volvió un festín de críticas, majaderías y demás cosas. La energía grupal jala y contagia, pero si te ves en medio de una situación así, en donde tus compañeros, amigos, familiares estén instalados en criticar, piensa por un momento que lo que salga de tu boca regresará a ti tarde o temprano. Procura mantenerte al margen, porque lo que ocurre cuando nos dejamos llevar por el momento, por la mayoría, es que crearás una vibración que te hará atraer a más gente así, criticona, mala onda, amargada, malagradecida, intrigante, metiche. Eso te pone en resonancia con esa clase de energía. ¿Y qué crees? Que eso también influirá en la clase de pareja que atraigas. Transmuta de inmediato pensando en el lado positivo de la persona o situación que estás criticando. Eso te permitirá bloquear esa necesidad de destruir a alguien con tus palabras. Si no encuentras nada que te guste de esa persona, entonces enfócate en algo diferente y detente en tu crítica. Tú no podrás cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar tu manera de pensar y decidir mejor cómo quieres compartir tu vida. Porque te diré algo, aunque creas que son tus súper amistades del alma, que son tus familiares y que no tienes de otra pues les quieres, este tipo de energía grupal es muy poderosa y se alimenta de más y más cosas por las cuales quejarse o criticar. Son bloqueos muy fuertes que te impiden lograr cosas positivas en tu vida. Yo estuve allí, rodeándome de ese tipo de gente hace mucho cuando yo también era igual y ya sabía que si quería mantener el interés del grupo, sólo tenía que platicarles un problema o que alguien nos platicara sus problemas o tragedias. Y claro, nunca faltaba tema de conversación, pues todo ese grupo estaba instalado en el negativismo, así que en lo que te enfocas lo atraes. En primera te sugiero alejarte de gente así, de entornos así, y empieza a enfocarte en lo que te hace feliz, en lo que te sirva para crecer como persona. Enfócate en tu desarrollo espiritual. Otra de las señales urgentes para limpiar tu energía es cuando ya hay mucho desorden en tu casa, cuando hay acumulación de objetos, tu armario está hecho un desastre, tu escritorio en tu oficina. Tener desorden en tus espacios es un indicativo que hay un desorden en tu interior. La mejor forma de transmutar y limpiar tu energía es ordenando, limpiando tus espacios, porque es un hecho que la energía tiene que fluir y si mantienes tu casa o tus espacios llenos de cosas, es un bloqueo que estás creando inconscientemente para dejar entrar la claridad de ideas y la armonía en tus espacios. Crea un santuario en tu propia casa, un lugar especial en donde puedas estar en quietud, en paz. No importa si es un metro por un metro cuadrado o es dentro de tu recámara, puedes crear un altar en donde pongas tu espejo con las cosas que quieres, tus planes, tus sueños escritos o mediante imágenes. Haz que ese espacio sea tu lugar de meditación, de visualización, tu espacio para comunicarte con tu ángel, con tus guías espirituales. Manténlo limpio y ordenado. Hay formas externas que nos ayudan a limpiar las malas energías. Una de ellas es quemando salvia blanca dentro de nuestra casa, pues ayuda a purificar el aire. La manera de hacerlo es tal como lo haces con el incienso. Empiezas desde la puerta de entrada de tu casa y recorres todas las habitaciones para que la salvia penetre. A mí me gusta usar una campana mientras lo hago. Tocar una campana rompe con las malas energías. Por eso ves que las diferentes culturas siempre utilizan el sonido de una campana o cuenco para llevar a cabo sus rituales de limpieza. Otra de las formas para limpiar tu casa si es que no tienes campana o cuenco es aplaudiéndome mientras recorres tu casa. En verdad que funcionan. No necesitas ser experto o experta con la simple intención y decisión de mantener limpio tu espacio de energías tóxicas es suficiente. Yo agradezco porque mi casa se mantiene libre de energías negativas y procuro hacer el ritual de limpieza, sobre todo cuando he estado expuesta a ambientes tóxicos. Hay cientos de rituales que puedes hacer para limpiar las energías de tus espacios y puedes encontrar mucha información al respecto. Pero en lo que yo me quiero centrar es en la importancia de estar conscientes de lo que hacemos, decimos y pensamos, porque luego nos quejamos y nos preguntamos por qué nos está yendo tan mal, pero no nos detenemos a pensar en lo que estamos haciendo para que nos vaya así. Vibrar alto es una decisión. Si bien es cierto que siempre tendremos los dos polos dentro de nosotros mismos, es también muy cierto que nosotros tenemos el poder de decidir de qué lado queremos estar. Yo por experiencia propia te digo que estar del lado positivo es una bendición. Como bien dijera la escritora estadounidense Helen Keller, mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.